Si la vida te sorprende dándote golpes tan duros y no sabes qué hacer Si los problemas te rodean y la angustia te supera cuando ves todo al revés Deja la preocupación que aboya tu corazón Ella vendrá la solución Confía, sigue adelante, no te detengas Sigue con fe, no pierdas la esperanza Vendrá la calma, vuelve a creer Si tú no te valoras, ¿quién más me hará? Recuerda que no hay un límite para soñar Nada ni nadie te podrá frenar si tan solo avanzas despacio sin mirar atrás Deja la preocupación que aboya tu corazón Ella vendrá la solución Confía, sigue adelante, no te detengas Sigue con fe, no pierdas la esperanza Vendrá la calma, vuelve a creer Y ser feliz, ríe más Deja la amargura atrás Que la vida es una sola y nada más Y ser feliz, ríe más Deja la amargura atrás Que la vida es una sola y nada más Confía, confía, sigue adelante, no te detengas Sigue con fe, no pierdas la esperanza Vendrá la esperanza Vendrá la calma, vuelve a creer Y hacia arriba, vive la vida Vuelve a creer Y no pierdas la esperanza Vendrá la calma, vuelve a creer Y hacia arriba, vea la calma, vuelve a creer Y hacia arriba, vuelve a creer Y hacia arriba, vuelve a creer ¡Gracias!